La verdad es que yo sí quiero darle las gracias a Mara, porque me parece que este tipo de eventos nos une, es bien relevante, porque en el día a día seguramente estamos como siempre, como mujeres multitasking, corriendo, yendo de un lado para otro, haciendo 20 mil proyectos. Y bueno, tomarnos el día de hoy como el espacio para estar aquí me parece muy padre. Como ya les comentaba, bueno, yo soy, pues ya tengo una trayectoria muy amplia, muy cansada en la parte de tecnología e información, pero estábamos platicando ahorita offline, y la verdad es que creo que hoy estamos viviendo un momento padrísimo en cuestión de tecnología y transformación. Estamos en un mundo en el que realmente cualquiera puede estar realizando sus sueños, y la verdad es que yo creo que yo tuve la fortuna de realizar estos sueños hasta el día de hoy en todo lo que se refiere al tema de tecnología. La verdad es que nunca me imaginé, en principio nunca me imaginé salir de México, sinceramente. Nunca me imaginé salir de México y hoy tener la oportunidad de haber dirigido organizaciones fuera, la verdad es que la verdad es que es un mundo fantástico, pero pues antes de seguir yo quisiera aquí hacer una entrevista con mis compañeras y colegas para que nos cuenten un poco de su trayectoria profesional, qué es lo que más les ha dejado satisfacción. Si quieres, Elfín, adelante. Buenos días a todas, yo también estoy muy contenta de estar aquí con todas ustedes y compartir un poquitín de lo que ha sido mi experiencia en carrera profesional y como mujer. Entonces, miren, la verdad es que me gustaría un poco empezar desde cuando yo era niña, muy probablemente cuando somos pequeñas y en mis tiempos, se acostumbraba mucho a educarnos para mantener la casa limpia, esa es la verdad. Sin embargo, yo muy pequeña siempre tuve un sueño y siempre me visualizaba vestida con un traje sastre y un portafolio, muy a pesar de haber crecido en una comunidad y en una sociedad donde las hermanas hacíamos los quehaceres y los niños jugaban, ¿no? Entonces, luché por ese sueño, crecí dentro de mis objetivos en la vida, siempre fue seguir estudiando, nunca parar de aprender y eso es lo que hasta la fecha sigo haciendo. Decidí y tuve la fortuna, la suerte de estudiar en la Universidad Autónoma de México por muchas cuestiones, entre ellas que vengo de una familia con recursos limitados y aprovecho esa oportunidad que se me dio. La maximizo, termino la carrera y empiezo a trabajar en desarrollo de software. Les comentaba que yo empecé, me parece que fui la primera generación de becarias de Oracle, si no es que la segunda, empiezo a ser desarrolladora y en aquel entonces hacíamos los programas de desarrollo donde teníamos que dibujar desde la rayita para que apareciera la pantalla. Teníamos que ir diciendo las coordenadas, tanto de las pantallas como de los reportes. Entonces, fue un proceso muy interesante, el cual disfruté mucho. ¿Por qué lo disfruté mucho? Porque también creo que desde muy joven hice una conciencia de qué es lo que a mí me gustaba hacer. Y dentro de las cosas que yo quisiera compartirles y dejarles es siempre, busquen lo que a ustedes les gusta hacer. Eso es básico. Si ustedes hacen lo que les gusta hacer, en verdad el trabajo no pesa. Y no van a encontrarse con esos paradigmas de yo soy hombre y tú eres mujer. Eso no va a existir porque ustedes van a estar haciendo lo que les gusta. Entonces, yo hago lo que a mí me gusta, empiezo como desarrolladora, la verdad. Si no mal recuerdo, estuve desarrollando por ahí unos cuatro o cinco años. De becaria paso a trabajar a una empresa que se llamaba Bursamex. Hago mi primer sistema, ya después les contaré una anécdota ahí que tuve que me marcó y me sigue marcando en mi carrera. Sigo creciendo en el área de desarrollo, me muevo a Softec. Estuve en Softec como un año y medio, dos. Y de ahí paso a Xerox. En Xerox nunca me imaginé lo que iba a pasar en mi carrera. La verdad es que yo siendo muy joven, como todas ustedes aquí, lo que yo quería era crecer y desarrollarme. Entonces, para mí, soltera, sin hijos, muy joven, lo que yo hacía era brincar un año o dos y una empresa y otra. Y mientras yo aprendiera, no me preocupaba lo demás, porque no tenía otra responsabilidad. Y lo que yo quería era eso, crecer y aprender. Entonces, yo me muevo muy rápidamente, de alguna manera, hasta que llego a Xerox. Me gusta la cultura de la organización. Yo soy una persona que les sé confesar, financieramente soy mala. Entonces, reconozco que hasta administrar mis gastos no fui muy buena desde joven. Y el encontrarme en una empresa corporativa como Xerox, encuentro a alguien que por lo menos me daba ciertas prestaciones sociales y yo no tenía que preocuparme hasta por pagar un seguro. Son de las cosas que me llevan a seguir creciendo en Xerox, además del ambiente cultural. Y de ser una empresa que de hace años trae el tema de la diversidad de género. No quiere decir que ha sido fácil, porque cuando yo entro en Xerox, probablemente había mujeres gerentes, pero no mujeres directoras. Entonces, sí había mucho camino que andar, sin embargo, no era algo que ocupara mi mente, porque como les digo, yo en mi mente era crecer y seguir aprendiendo. Y a eso dediqué. En Xerox me desarrollé totalmente, de desarrolladora paso a analista, paso a líder, paso a gerente. Empiezo desarrollando en sistemas como Oracle, luego me muevo al mainframe con IBM, con DB2, hice lenguaje ensamblador también alguna vez. Y luego empiezo a hacer lo que son los sistemas de toma de decisión. Ahí duré muy poco, la verdad es que después empiezo a implementar los sistemas Oracle, el ERP, empiezo con un sistema, lo tomé, me gustó el tema de la tecnología y los procesos y cómo se juntan. Y de ahí empiezo a hacer grandes cambios en la empresa. Siempre me ha gustado hacer cambios, me gusta tomar un problema, me gusta tomar un proceso y cambiarlo. Entonces, eso es lo que me empiezo a dedicar y voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo, hasta que por ahí del 2002 aparece la primera oportunidad de llevar ahora a Venezuela. Sin embargo, no logramos la implementación porque estuvo el tema de Chávez, el tema con las corporaciones y tuvimos que salir. Nos vamos de allá a Brasil y en Brasil logré implementar el ERP y la parte de Field Service, todo lo que es RM. Entonces, con México. Y realmente mi crecimiento profesional creo que se ha debido mucho a esa ambición de querer aprender. Siempre hice a un lado y no me preocupé por el tema de género, sino hasta recién empiezo a involucrarme en estos temas. Y después de estar haciendo sistemas, implementaciones, cambios, me voy a Estados Unidos, implemento también el Oracle de facturación en Norteamérica, en algunos procesos con Xerox. Regreso a México como directora de sistemas, puesto que ocupé dos años, realicé varios cambios y actualmente decido ya hace un año moverme al área de negocio como directora de servicio. Un reto totalmente diferente. Es otra vida. No soy buena para las finanzas, ya se los confesé. Sin embargo, he aceptado el reto. Entiendo lo que es un estado financiero ahora, pérdidas y ganancias. Estamos en la bancaria. Acuérdate, la contabilidad es algo muy fuerte. Aquí me llevó la vida. Entonces, bueno, ha sido todo una experiencia. Yo realmente, pues, digo, seguiremos charlando. No, te voy a ceder la palabra, pero quería que conocieran un poco de mí. De dónde vengo y cómo es ese motorcito que el FIMNA trae muy dentro y la mantiene siempre adelante, ¿no? Adelante como persona, como mujer, pero sobre todo con esas ansias de seguir aprendiendo y creciendo. Entonces, esa es el final. Bueno, ahorita seguimos. Si quieres compartirla. Bueno, pues yo les voy a platicar un poco. Mi historia es una historia, yo cada vez que las escucho a todas, es una historia muy diferente, rara, porque realmente yo no vengo del mundo de tecnología, yo no estudié ingeniería, yo era una hippie que andaba por el mundo. A los 18 años, sigo siendo una rebelde y seguiré siendo. Y a los 18 años me fui a estudiar a España Administración de Empresas y estando por allá, mis papás tienen una crisis muy fuerte y me dicen que ya no me pueden seguir pagando a la escuela. Entonces, yo dije, ¿cómo voy a regresar Luzer a México? Así de, ay, ya no acabé la escuela y que me quedo allá. Entonces, trabajé de mil cosas en España, todas muy decentes. Y ahí ponemos el… Y bueno, ya de ahí regreso nuevamente después de dos años a México porque tenía visa de estudiante y yo soy de Querétaro. Entonces, Querétaro es una ciudad linda, pero yo ya lo veía como pueblo chico, infierno grande, ¿no? Así como que dije, aquí todos solo piensan… Con todo respeto a Querétaro, ¿no? Con todo respeto, con todo respeto y así, pero la verdad es que sí fue un poco un shock para mí porque mientras yo en dos años había habido muchas experiencias de conocer gente, de cambiar la mentalidad de la que yo venía acostumbrada, aunque ya estamos más evolucionados, pero sí vengo de una familia también, ¿no? Que te educan como, pues sí, vas a estudiar, vas a trabajar, vas a encontrar el marido, te casas, tienes hijos, etc. Pues no me hallo, me voy de nuevo de viaje de mochilazo por Europa, después me voy a Canadá y a los 25, 26 años regreso a México y me doy cuenta que no había acabado la escuela y que si no me ponía las pilas, quién sabe qué iba a pasar, ¿no? Así que algo que me ayudó muchísimo cuando estaba en Canadá es que aprendí muy bien el inglés y entré por suerte, eso yo lo digo siempre, que le agradezco al universo, que tuve la bendición, porque me encanta estar ahora en el mundo de tecnología, aunque es un mundo no fácil y lo sabemos los que estamos aquí y por eso, qué padre va a ser el día que este auditorio esté lleno de mujeres y también hombres, ¿no? porque nosotros sí los incluimos, pero fue muy difícil cuando regreso, entro a una empresa que desarrollaba soluciones para call centers, entonces yo entré como la asistente bilingüe del director general, yo no entendía nada de qué hablaban, o sea, hablaban que el protocolo y que las campañas de outbound y inbound y así, y me tocaba, como yo era la única en la empresa que hablaba bien el inglés, se empezaron a hacer foros en Estados Unidos y decían, oye, ¿a quién mandamos? porque los ingenieros y los otros directores no hablan inglés y entonces voltearon y, ah, Ivani, y yo, pues, o sea, ya sabes, no, así de, yo me voy a viajar, a mí mándenme a donde quieran, yo no me importa, y entonces empecé así, así fue como, de alguna manera me empecé a involucrar ya más en la tecnología y los primeros dos años yo lloraba mucho porque por azares de la vida en un viaje de Estados Unidos conozco a directores de Liverpool y le piden a la empresa que quieren que yo sea la, que sea la project manager de la implementación de un IBR, del IBR de Liverpool al que ustedes hablan para hacer compras, etc. Yo fui la PM de ese proyecto, entonces al principio sonó padrísimo, ¿no? Ya sabes, en la sala de juntas y te presentan de, ay, y con 26 años, ah, bueno, puedo regresar a terminar la escuela, en las mañanas trabajaba y en las noches me iba a la universidad y me presentan y yo me sentía súper feliz, así de, ay, soy una project manager a los 26 años, ¿no? Y todavía ni acabo la carrera y cuando me empiezan a hablar, yo te lo juro que tengo muchas marquitas de acné del estrés de que me hablaban en chino, o sea, yo no les entendía. Entonces los ingenieros están muy enojados porque decían, oye, ¿cómo esta chamaca, o sea, tiene 26 años y la ponen de la project manager cuando nosotros, somos los de ingeniería, los que sabemos, ¿no? Los expertos. Entonces me hacían la vida imposible, o sea, yo les decía, oye, a ver, que hay que implementar, ¿cómo son? Que el script de pruebas, ya sabes, ¿no? Todo el proceso. Y me decían, pues tú eres la project manager, ¿no? Tú resuélvelo. Y yo así de hijos. Entonces la sufrí. La verdad es que la sufrí, hasta que después les dije, a ver, somos del mismo equipo, o sea, vamos a hacer las paces y aunque yo sea la responsable de sacar el proyecto, soy tu esclava, o sea, tú dime qué tengo que hacer, si necesito escribir, aprender a hacer código, lo que necesites, yo lo hago. Y así me trajeron, pues, varios meses, saliendo a las 11 de la noche, el que era el director de ingeniería y sistemas, que ahorita es uno de mis mentores. Y eso es bien importante. Yo les recomiendo muchísimo que siempre tener mentores. A veces, ¿no? No queremos que nos digan lo bueno, lo malo. Siempre que nos digan cosas bonitas está padrísimo. Pero cuando nos dicen, oye, a ver, ubícate, aterrízate, pues no nos gusta. Pero eso nos ayuda mucho. Y yo creo que parte de mi carrera y que ahorita yo pueda ser la responsable, tengo seis años realmente en la industria de tecnología y ya ser una directora internacional, sí es algo como, ni yo misma luego me lo creo. Pero luego digo, sí, me la tengo que creer. Porque algo bien importante es que nos las tenemos que creer. Porque si no nos las creemos, pues va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, eso también es bien importante. A mí me pasé hasta en una reunión en la que también era la más chica. Todavía tengo fama de ser la millennial, aunque ya la estoy modificando. Porque mis mentores me dijeron, ya quítate esa etiqueta de la millennial. Porque yo era bien orgullosa de que los millennials sí podemos estar adelante, ¿no? Entonces, hay que creérnosla y les puedo seguir contando más. Pero bueno, después de la parte de call centers, voy a la parte, me cambio. La misma empresa, compro otra empresa internacional de soluciones de telecomunicaciones. Entonces, ahí me vuelvo la marketing manager para Latinoamérica en todo lo que es Asterisk, que es una plataforma de open source, con Elastics. Y ahí aprendo de Telecom, que me encantó, me encantó. Y posteriormente, después, hace tres años, me voy a Next Technologies, una empresa de desarrollo de software 100% mexicana, de la cual también es un orgullo, porque en México también se hacen cosas muy buenas, no solo tacos y tamales. No, yo salgo y ahorita vengo regresando del Web Summit, que fue un evento que se hizo en Lisboa, el evento más grande de tecnología a nivel mundial. Y la verdad, por todos lados, yo iba diciendo, soy de México, soy de México y desarrollamos software, ¿no? Y bueno, así es un poquito de la historia de mi carrera y le cedo ahora la palabra a la querida Joss. Gracias, Ivani. Oye, pues ahora que Elfina comentó que quería empezar de cuando ella era muy pequeña, me estaba acordando que yo mi primer acercamiento, si le podemos llamar con la tecnología o con lo que se hace en sistemas, era que yo veía las cajeras a la gente que cobra en ahorrera y veía que te clave muy rápido. Entonces, yo lo primero que le dije a mi mamá es yo quiero ser cajera porque me gustaba eso de las teclas. No, de verdad, es que era muy loco, ¿no? Y bueno, la verdad es que por hacer el destino yo caí en sistemas porque efectivamente tenía el perfil, siempre fue muy estudiosa, mis hermanos decían, ah, la matada, no sabe, tiene que estudiar mucho, pero una amiga me dijo, oye, yo me voy a meter a sistemas, yo tenía miedo y yo creo que eso es lo que nos pasa mucho a las mujeres, a veces tenemos miedo de hacer cosas, ¿no? Miedo de decidir. Entonces, mi amiga me dijo, no, yo voy a estudiar sistemas y esa amiga pues no era tan estudiosa como yo creía que era y que las matemáticas, yo dije, bueno, pues si mi amiga va, yo voy a ir con mi amiga. Imagínense la decisión que yo tomé en aquel entonces, que efectivamente mi perfil sí me daba para otras carreras y entre ellas sistemas, pero yo tomé la decisión porque había una persona al lado mío que dijo, yo voy. Y me parece eso pues muy relevante contarlo de, a veces el destino te pone en lados muy maravillosos, muy buenos, a veces tú solito tienes que dar ese empujoncito, ¿no? Y bueno, ese fue el empujón que a mí me dieron al principio de mi vida para estudiar sistemas, de ahí tuve la fortuna de pues tener buenas calificaciones y yo estudié en el TEC de Monterrey pero con una beca del noventa y muchos por ciento, mi mamá sufriendo para pagar la colegiatura, mis papás a veces no me dejaban hacer exámenes porque no había pagado la colegiatura, bueno, ya sabes, no creo que pues en México tenemos, habemos mucha gente que gracias al esfuerzo y al trabajo de nuestros padres o nosotros mismos pues salimos adelante, ¿no? Y ese efectivamente fue mi caso y de ahí salgo con el super título y mención honorífica y yo dije, no, pues ya estoy lista para el mundo, ¿no? Soy el mejor promedio de la generación y ¿qué crees que me encuentro? Que no había trabajo y no había trabajo y entraba a las entrevistas y me ponían a programar cosas que yo no tenía ni la menor idea así es que fue un periodo en el que yo dije no sirvo para nada y creo que también es una cuestión de reflexión que yo quisiera traer aquí hay momentos que la vida te dice espérate y ese momento espérate para mí fueron seis meses en los que no encontraba trabajo estaba desesperada porque yo tenía que pagar una beca y no encontraba y no encontraba y no encontraba y resulta que encuentro ahora y me contratan como becaria realmente me contratan a través de un partner como becaria y ahí de repente como que se abre el mundo ¿por qué digo que se abre el mundo? porque pues yo vivía en un contexto de México ¿no? México Ciudad de México pues sí en las universidades te venden la idea de al infinito y más allá pero nunca lo vives y lo palpas de verdad y cuando empiezo a trabajar en Oracle veo que hay una oportunidad impresionante de crecer así es que lo que yo dije mira no sé si voy a quedarme en Oracle mucho tiempo me quedé 23 años al final un poquito de tiempo pero dije yo soy de aquí y también eso me parece pues importante traerlo a colación porque habemos gente que nos gusta ese mundo corporativo porque yo también tenía un escritorio súper viejito en la casa pero era un escritorio ahí muy bonito me encantaba hacer la tarea en mi escritorio y sentarme y toda la cosa así es que como que yo tenía ese perfil del mundo corporativo actualmente hoy que estoy en contacto con startups y gente que está empezando de cero y haciendo su empresa la verdad es que me fascina y hoy tengo yo ese espíritu millenial como dice Ivani pero en ese entonces la verdad es que me llamó la atención el que a mis amigos los invitaban los enviaban a capacitarse a Estados Unidos y para mí era wow Estados Unidos y bueno ahí surge mi necesidad de hablar inglés porque siempre lo típico en la escuela y te lo meten y que estudie y hágale y la verdad es que muy poco lo hacemos y muy poco lo aprendemos y mi excusa era no yo no sirvo yo no soy muy buena en el inglés que seguramente puede ser la excusa de varias de ustedes en cualquiera de los ámbitos pero de ahí vi que si yo tenía el inglés me iban a mandar a los cursos y iba a poder interactuar con la gente de la corporación y que creen que hice pues me metí a estudiar inglés pero ahora sí viendo ese beneficio que yo tenía y bueno hoy hablo hablo inglés hablo portugués hablo algunas palabritas en japonés este me entiendo con la gente de Francia y ese para mí fue un par de aguas impresionante realmente adicional a tener las ganas a tener la preparación el tener cosas tan básicas como otro idioma hoy de verdad que en mi experiencia hace una diferencia abismal abismal de ahí entro en Oracle programando este base de datos y las súper nuevas generaciones de las herramientas en el 1996 gracias a Dios me va muy bien empiezo a subir escalones empiezo a subir posiciones trabajo con con muchas muchos clientes en México y de ahí me invitan a crear de cero una línea de negocios nuevamente entra el temor oye no pero pues yo estoy aquí bien me tratan bien y estoy aprendiendo por qué moverme y me parece que hoy es una de las grandes enseñanzas de mi vida a veces hay que moverse es más es bueno moverse es bueno moverse porque se mueve esa energía así es que dije bueno pues hagámosle y creé una línea de negocios que me llevó como lo escuchaban pues a recorrer el mundo a subir escalones a ser directora que por cierto cuando a mí me invitan primero era individual contributor como le llamamos a las empresas y de ahí un buen día mi jefa me dice ¿qué crees? una brasileña que ya me voy ¿y qué crees? que te voy a dejar a ti el liderazgo de Latinoamérica tú vas a ser la nueva directora de Latinoamérica cuando a mí me dan esa noticia ¿qué creen que surgió en mí? un miedo de la fregada yo dije oye Erika es que yo no puedo yo no sé cómo toda Latinoamérica me habían tocado unos tres cuatro países pero toda Latinoamérica era toda Latinoamérica bueno el fin de semana yo me la pasé llorando me la pasé llorando de verdad yo dije es que esto no lo puedo hacer pero de ahí en algún momento me vino la iluminación y dije a ver Jocelyn espérate por algo has llegado hasta aquí yo ya he estudiado maestrías y no sé qué más y dije pero ¿por qué no puedo? ¿quién dice que no puedo? yo yo así es que la tarde del domingo me fui a sacar mis notas de la maestría de si puedes y motivación y a partir de eso fue un viaje maravilloso con mi equipo en donde no solamente como Iván lo decía uno tiene que ver sentirse y ser lo que crees que eres con toda tu alma y con toda tu mente y con todo tu ser y a partir de eso gracias a Dios me fue muy bien tuve varias posiciones de liderazgo Latinoamérica me invitan a Europa estuve liderando partners y grupos en Europa pero hubo algo también que me marcó mucho mucho en mi vida en mi rato libre yo soy maratonista corro 42 kilómetros también soy triatlonista y viajando por todo el mundo tengo marido 21 años gracias a Dios que es mi complemento ideal porque las mujeres somos muy aguerridas y multitasking y tal así es que es bueno tener también al sexo puesto pero eso fue algo que me marcó en mi vida más allá del puesto que tuve el título que tuve la gente que yo que yo dirigí fue que nuevamente una amiga me enseñó las fotos de su primer carrera de 5K y me dijo oye mira mi carrera y tal y yo decía pero pues mi amiga no la he visto que sea súper atlética yo toda mi vida como vivíamos muy lejos y tal pues teníamos todavía la bendita fortuna de poder salir en bicicleta y subir y tal y pues yo me consideraba que era pues activa activa de ahí digo bueno porque no y un año después hice mi primer maratón que fue Chicago hace justamente 10 años estamos celebrando con mis amigos 10 años de maratonistas nunca lo pensé en mi vida resonando un poco en lo que decía Zelfina hagan lo que ustedes más les guste yo no sabía que a mí me gustaba correr yo declaré que yo odiaba correr y que nunca en la vida iba a correr y terminé corriendo y fue algo que se reflejó no por el hecho de correr sino todo lo que lleva el proceso y para mí ha sido uno de los grandes momentos que me marcaron en mi vida profesional y personal el hacer algo que nunca me imaginé que nunca creí y que al hacerlo fue el momento como de empoderamiento tipo superman supergirl puedo hacer esto ahora sí al infinito y más allá y lo reflejé en la manera en que estaba yo trabajando así es que pues yo creo que mi vida ha sido eso mi vida profesional es un por qué no hoy si me lo preguntan hoy no estoy esperando que tenga la amiga que en su momento tuve para que me empuje o diga bueno yo creo que sí sino hoy pensando lo que decía Ivani pues también soy activa de participante en todos estos foros femeninos estuve dirigiendo la organización de mujeres en Oracle en esos 23 años estuve también creando el sports team por obvias razones pero yo creo que justamente el espíritu mío hoy es aviéntate si hay algo nuevo hágale es fácil no siempre viene ese tema de la seguridad porque los humanos buscamos un momento seguro pero hoy si yo les pudiera decir un consejo y ahora les pregunto porque me cae esa inquietud cuál sería como su gran consejo su gran enseñanza mi gran enseñanza es la escuela no te va a dar las cosas la vida puede ponerte muchas cosas pero si tú no te la crees y si tú no te avientas lo peor que puede pasar es que no se dé y lo mejor que puede pasar es que cosas maravillosas sucedan así es que yo hoy después de esos 23 años de carrera estoy sumamente feliz de iniciar una nueva aventura en una empresa muy interesante de nicho de data management como es Veritas y realizándome en todo su esplendor y participando lo que se pueda y por supuesto dando este espacio comentábamos ahorita venimos creo que las tres de viajes por trabajo por placer pero dándonos este espacio para convivir con ustedes y decirles seguramente su historia puede ser muy diferente o muy igual a la de nosotras pero quizá con estos pequeños puntos que nos marcaron que a mí yo les decía me marcó el tener una gente a mi lado y me marcó el aventarme al tema deportivo algo que nunca pensé hacer fue un parteaguas muy importante en mi carrera y aquí les quiero preguntar ¿cuál creen que fue su parteaguas? Bueno yo les voy a compartir dos eventos que creo bueno que me han hecho reflexionar y ser el final un poquitín diferente entonces voy a empezar porque les decía yo empecé como desarrolladora muy jovencita como todas ustedes aquí y mi primera experiencia fue el sistema en forms de tesorería para una casa de bolsa entonces yo hice la pantallita donde captaban el tipo de cambio todo iba muy bien todo iba muy bien hasta que llegó una usuaria una que siempre se quejaba de la pantalla que yo había hecho yo decía ¿cómo era posible? y han de saber y ahorita esa va a ser mi siguiente reflexión que siempre he tenido jefes muy exigentes al grado de decir son malos ya ahorita vamos a la siguiente reflexión pero entonces de plano mi jefe tan desesperado de tanta queja de esta señorita que además era muy importante en la casa de bolsa me dice te vas y te sientas y no regresas hasta que me digas qué está pasando entonces yo como ustedes me siento a su lado así yo creo exactamente así entonces la veo desde cómo ella trabajaba ella era una persona con un busto bastante protuberante ¿no? entonces teníamos pues los teclados aquí y yo empecé a notarla cuando ella tecleaba lo que ella hacía era esto como que se hacía para adelante y luego para atrás para adelante y luego para atrás y me llamó mucho la atención ¿no? entonces lo que yo noté después de un rato de estar observando era que con el busto ella presionaba la tecla de espacio y esa tecla claro porque pues el lenguaje era así ¿no? y esa tecla lo que hacía era que mi forma tan bonita ya no funcionara entonces bueno regreso con mi jefe ¿no? este pues le explico la situación sí fue un poquitín difícil pero sí le dije ¿sabes qué? que pues lo que está pasando es que presiona la tecla de espacios ¿no? sí sin quererlo la reflexión este aquí bueno inmediatamente metí el código para que el espacio no hiciera que la forma tronara ¿no? ¿cuál era la situación de llegar con una actitud de mi parte de esta usuaria me quiere echar a perder mi trabajo yo salí con una reflexión de que lo primero que tengo que hacer es escuchar y observar siempre háganlo siempre escuchen y observen ¿no? entonces fue algo muy chistoso lo tengo marcado hoy hoy lo recuerdo perfectamente recuerdo a la persona ¿no? y la anécdota no es malo tener el busto grande la anécdota es sentémonos y observémonos lo cual fue muy muy particular eso me gustó y la otra situación es el hecho de tener jefes tan exigentes como decías y ahorita me hiciste recordar esos eventos en mi vida yo tuve he tenido jefes hombres muy exigentes pero mi peor jefe ha sido una mujer me hizo la vida como no tiene ni idea imposible yo a la fecha pienso ¿cómo aguanté tanto? la verdad porque fue muy difícil me tocó la maternidad yo tengo dos hijas ya universitarias como ustedes la vida para mí cuando ellas eran bebés era muy difícil porque ella creía que si tú querías ser gerente o crecer tú no podías tener hijos ella siguió su carrera profesional así a la fecha no tiene hijos fue convicción porque crecimos en un mundo donde realmente la mujer era muy difícil sobresalir yo no pensé tanto eso yo como les digo como que hago las cosas y pues me embaracé tuve mis hijas y bueno la experiencia de ser mamá es muy bella algún día tendremos tiempo de platicar al respecto pero ahora si a mí me ponen un jefe exigente que miren que me han tocado y los gritos y todo eso no me gustas no me gusta y como dices hasta te da miedo no te quedas así que está pasando pero me pongo fuera de la situación y digo a ver qué es lo que yo tengo que aprender aquí qué es lo que esta persona me quiere decir yo tengo que moverme para el otro espacio a mí no me gusta que me esté tratando así entonces no tomen las situaciones por muy malas que parezcan como algo personal y nunca permitan que esas situaciones permanen ustedes confrontenlas tranquilas sálganse vean y vean muy de fuera y muévanse no se queden paradas entonces mis consejos mis reflexiones es observen escuchen no siempre la gente está actuando de mala fe y cuando ustedes crean que alguien está actuando de mala fe para realmente afectarlas sálganse de la situación y véanla totalmente fuera y muévanse eso es lo que yo podría decirles de mis experiencias bueno para mí lo que me marcó mucho fue que cuando yo empezaba que yo no venía de sistemas que me trataban me traían como la bobis la que no sabe es mujer y además no es ingeniero entonces era como no ahora entonces yo estudiaba en las noches y me preparaba y me iba con todos los nerds que así les dicen y yo les digo yo también soy una nerd a veces sí traigo lentes pero a mí me encanta me la paso leyendo sobre que la inteligencia artificial que la física cuántica mil temas por mí por mí soy feliz viendo series pero también cuando hay fiesta pues la disfrutamos soy como de los dos hay que ser híbridos porque también los soft skills son bien importantes y eso es algo que de repente hay muchos prejuicios respecto a la gente que estudia sistemas o está en tecnología que es como ellos hablan muy bien con tecnología con una computadora pero con un humano no pueden relacionarse entonces a mí me ayudó que de alguna manera el que yo venía pues de una carrera de administración y que además me gusta mucho hablar y platicar y todo y socializar y complementarlo con la parte tecnológica por el hecho de que tuve dos factores bien importantes que de hecho casi muy poca gente lo he platicado pero uno fue que tuve acoso sexual porque cuando empezaba mi carrera una de las personas te ves vulnerable entonces es como que te ven y yo lo platico porque ahora ya lo puedo contar antes si me salían mis lagrimitas porque fue muy feo porque yo decía cómo sigo pagando la universidad y cómo digo etcétera 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 pero eso te ayuda eso me ayudó mucho a decir no lo permito o sea yo sí puse un alto y le dije a ver qué te está pasando me vale bla 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 y me puse loca y la otra es que también tuve una jefa que me hacía la vida imposible y creo que ese es uno de los motivos por el que yo estoy muy feliz de poder colaborar y estar aquí y decirles que los límites se los pone uno ya saben que todo el mundo dice eso pero es realidad no hay límites y que al haber tenido una jefa tan sabes o sea me pisoteaba dije jamás quiero ser como ella o sea eso no es un eso no es un liderazgo eso es un eso es una jefa que porque está en una posición arriba que tú pues te trata de humillar porque me veía como una enemiga aunque yo era mucho más chiquita y apenas empezaba mi carrera profesional ella me 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 vio pues de una manera que no era no era así así que esas dos cosas me marcaron que me hicieron decir voy a salir adelante me voy a volver una súper fregona en tecnología y cuando necesite ser ingeniero y ponerme con ellos porque de repente me voy a jugar golf con los con todos los este con todos los baby boomers que así les digo luego se enojan porque ellos así es como socializan los grandes directores pues me vuelvo me pongo mis lentes ya sabes no hay que camuflajearse pero y hablo así como sí claro no sé qué etcétera y bueno básicamente yo lo que les podría decir es siempre créansela hubo un momento que a mí mi abuela yo vivía con mis abuelos y me dijo es que por qué sufres tanto si no aguantas a tu jefa si este señor te hizo esto ya salte o sea dedícate llévatela tranquila y quizás luego te enamoras y yo dije no o sea no yo quiero salir adelante y ahorita la verdad no hay nada como ser una mujer claro puedes compartirlo tener una pareja es maravilloso pero que tú puedas ser independiente que logres por ti y que además tenemos mucha responsabilidad por las mujeres y por México ¿no? no sé Mara cómo andamos de tiempo para una siguiente ronda ¿podemos pasar a preguntas? si quieres algo más que quieras comentar o igual en las preguntas va saliendo vale pasemos a preguntas ok entonces abrimos el panel para preguntas no estén nerviosos o penosos estamos en confianza entre amigas buenas tardes nosotros somos un grupo de ITESA y yo quisiera hacer la pregunta para Delfina me parece comentaste que te había gustado la organización de esa empresa y te quedaste en esa empresa pero no nos contaste así como lo único que entendí fue que era de género era solo esa parte o había algo más que te gustaba sí bueno la diversidad de género definitivamente me hacía sentir cómoda pero la cultura de la empresa el trato al empleado y todo lo que dedica la empresa para tu aprendizaje fue lo que a mí me gustó entonces sí es una empresa de tecnología yo aunque estaba en el área de informática ustedes sabrán Xerox bueno pues es una empresa una marca que ha realizado varios inventos entre ellos el mouse que no lo supo comercializar entonces yo me sentía en un ambiente que era el mío Xerox en ese entonces hablaba mucho también de los empleados del siglo XX entonces del XXI y yo decía yo quisiera llegar al siglo XXI entonces como que la empresa su cultura organizacional a mí me atrapó y como les comenté también me sentí un poco cobijada en el aspecto que había aspectos financieros que yo no tenía que preocuparme pero fue mi crecimiento fue mi crecimiento más que nada y nunca vi esa barrera de porque eres mujer no puedes hacerlo muy probablemente sí tuve situaciones difíciles si me pusiera a reflexionar ahorita las iba a encontrar sin duda pero como en mi cabeza no existía eso yo me fui desenvolviendo en un ambiente que me sentía en casa gracias bueno la pregunta es que en algún momento dos de las ponentes comentaron que tuvieron jefas espantosas y es cómo o qué estrategia les gustaría desarrollar o que las mujeres desarrolláramos para no ser esa jefa espantosa con otra niña que va a venir igual que nosotros porque he escuchado de algunas mujeres es que si no soy dura yo los hombres se la van a comer y a veces también he escuchado comentarios de compañeras de trabajo de mi mismo nivel donde no hay peor jefe para una mujer que otra mujer ¿cómo ayudarían a combatir ese tipo de estereotipos tan terribles que tenemos? yo creo que es un tema de que somos un equipo y por naturaleza las mujeres somos muy competitivas pero más que creo que cuando tú ya llegas a estar en un momento profesional ya de éxito pues tu misión es poder seguir ayudando a empoderar y a guiar a todas esas otras mujeres a ese camino no todas piensan así pero creo que tiene que ver mucho con la educación y la cultura ese es mi punto de vista sí bueno yo igual me hice la idea de nunca ser una jefa tirana el cómo para mí fue muy sencillo el respeto entre todo normalmente en mis grupos de trabajo cuando hay mujeres me aseguro que tomen uno o dos entrenamientos al año hablo mucho con ellas sobre el tema de crecimiento y aprendizaje soy exigente porque si no fuera exigente pues si no estaría en el lugar donde estoy porque hay que dar resultados en las empresas hay que dar resultados es así entonces trato de ser muy clara en los objetivos que tienen que tienen que hacer para llegar y a veces claro que sí hay el regaño pero soy muy respetuosa siento que ante todo el respeto es lo más lo más importante motivo aprendizaje en idiomas en tecnología y además pongo indicadores muy claros de logros que tienen que alcanzar y lo hago tanto para hombres como para mujeres yo creo que eso es algo que me ha ayudado mucho en mi liderazgo ¿me escuchan? mira yo agregaría que en mi experiencia y hablo muy en mi experiencia no existen jefes buenos o malos existen personas con puntos de vista muy diferentes y con background personalidades y situaciones históricas que los marcan como individuos ¿qué te recomendaría? te recomendaría nosotras por naturaleza tendemos a ser problem solvers solucionar entonces tú llegas y conoces a una persona te empieza a decir algo y tú ya sabes la respuesta y tú entonces dices haga esto y pon esto y cambia cuando lo que a mí me ha funcionado es preguntar y quedarme callada hacer preguntas abiertas para entender a la persona porque puede ser que yo le esté llamando a una persona tirana a una persona que por naturaleza de 10 años de su vida le guste levantarse a las 5 de la mañana e irse temprano o viceversa entonces en la medida que nosotros entendemos cuáles son esos límites de las otras personas qué es lo que más le interesa qué quiere desarrollar en la empresa podemos encontrar un punto medio pero a mí el súper gran aprendizaje es espera un poquito no generes juicios de valor de si este es malo este es terco este es tarado este es no sé qué hasta entender un poco más y escucharlos les comentaba que yo recién acabo de cambiar una nueva empresa y me decía una de las personas que conocí yo lo vi un día unas horas en la junta de forcas y pues juntas de forcas y ventas es una cosa pues muy muy este muy directa muy muy fuerte y demás y me decía el día de ayer oye pues tuvimos solamente esa interacción pero yo te agradezco mucho que fuiste la única persona que me preguntaste y me ofreciste un poco de tu comida porque la junta para variar se extendió todo el día y me dice si fuiste la única persona que me preguntaste si yo quería comer o no y por ese pequeño detalle humano él me dice oye hoy yo te doy mi voto de confianza yo creo que eres una persona amable y me conoce de unas horas así es que insisto en que mi consejo es escuchen y entiendan puntos de vista porque no habemos gente buena o mala hay gente sí loca de verdad que hay gente loca en este mundo pero pero normalmente la gran mayoría somos personas muy diferentes y yo creo que la diversidad es lo que hace la grandeza inclusive la grandeza de México ¿no? sí bueno yo nada más quiero agregar ustedes tienen una ventaja muy grande usen la tecnología hoy se puede hacer trabajo virtual en Cerox yo soy promotora del trabajo virtual el trabajo desde casa el trabajo desde el café donde se encuentre ¿no? nunca no existe un no si ustedes quieren hacer las cosas siempre va a haber la forma entonces además de todos estos habilitadores y desarrolladores que podemos tener ustedes además ya vean que la tecnología está ahí úsenla ya no por ser mamá no puedes trabajar eso ya no existe o no por ser por ser mujer y que tienes que cuidar a alguien en tu casa porque a veces nos toca ¿no? a la mamá al abuelito a quien sea no puedo ir al trabajo eso no es cierto pueden trabajar pueden trabajar en los horarios que decías alguien cinco de la mañana en la noche ¿no? entonces esas son muchas maneras de romper todas estas formas de trabajo que ya realmente creo que no deberían de existir pero bueno todavía por ahí hay algunos bueno yo quería preguntarles nos comentan que bueno ya llegaron a organizaciones con una cultura agradable y que les gustó y demás pero en todos esos saltos a ustedes les tocó implementar alguna política o medida con una perspectiva de apoyo hacia la mujer con una perspectiva de género bueno a mí sí en Oracle había un proyecto mundial de apoyo a las mujeres y dijeron bueno ahora tenemos que implementarlo tenemos que implementarlo en México y en Latinoamérica la verdad es que mi primera reacción fue yo no quiero que me tachen imagínate yo decía yo no quiero que me tachen como feminista ¿no? porque la verdad es que pues yo tenía hermanos convivía con hombres en el trabajo era día a día con hombres de ahí cuando me doy cuenta que en términos simples ser feminista es apoyar a las mujeres yo decía oye pues sí yo apoyo a mi mamá mis hermanas y tal se sale la líder que en ese momento estaba como responsable del grupo de mujeres y la verdad es que yo levanté la mano no sabía lo que me metía era mucho trabajo extra pero la verdad es que lo hice con un gran placer así es que pues me tocó por varios años coordinar al grupo de mujeres de Oracle que originalmente era para potencializar el talento femenino para que gente que tuviéramos en la organización pudiera ir a puestos de liderazgo y después dijimos no solamente eso ¿por qué no salir justamente a este tipo de eventos y hablar con más chicas y poner nuestro granito de arena pero yo también trabajo muy activamente con la gente de Technovation con ONU Mujeres y demás y de ahí te estabas dando cuenta cuánto cuán 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 benéfico es el poder dar una charla el poder estar presente en algún evento y la verdad es que sí tuve la fortuna de hacer eso en esta nueva empresa en la que estoy ya me dijeron que también hay grupo de mujeres y definitivamente lo voy a implementar y el cambio que estamos dando es como decía Iván y no solamente son género femenino porque muchas veces tanto hombres como mujeres necesitan ese empujón de temas de liderazgo de temas de fortalecimiento de experiencia de los demás entonces al menos en lo que yo he visto tanto en Oracle como en Veritas está haciéndose una pequeña transformación hacia un trabajo de inclusión gente con capacidades diferentes todas aquellas personas que hoy se consideran en México grupos vulnerables son las que al menos mi experiencia insisto pues hemos estado apoyando y a mí personalmente me da mucho gusto hacerlo bueno de mi parte igual en Next Technologies estoy como responsable de la implementación de toda la parte de mujeres en tecnología orgullosamente nos sentimos súper contentos porque el 63% del personal de la empresa somos mujeres entonces la verdad eso es y además todas nos llevamos súper bien o sea que eso es muy padre porque normalmente luego hay ese estigma de que entre mujeres si se llevan bien todas y todas nos queremos nos cuidamos nos apoyamos y posteriormente bueno también en las iniciativas en las que estoy participando que es donde nos conocimos yo si yo que es de AMITI es la Asociación Mexicana de Tecnologías de la Información ahí está hay un comité que es de mujeres y ahí estamos tratando también de ir con mujeres pero con niñas y niñas de pueblos creo que es importante que en la ciudad de por si imagínense vivimos en la ciudad de México una de las ciudades más grandes del mundo y todavía hay déficit en este tema cómo pueden estar las zonas rurales todavía hay mentalidades en la que ni siquiera en pueblos en mismos estados las chavitas de 16 años pues están o sea tristemente culturalmente y viene desde los papás desde la familia con una mentalidad en la que en la que los estudios no es tan importante y deja tú los estudios pues la parte de tecnología que ahorita es algo bien bien de mucha trascendencia estamos viviendo la cuarta revolución y esta parte de la transformación digital quien no entra en la tecnología por eso yo siempre me emociono y digo ay qué bueno que caí por suerte pero luego me preocupo por la gente que no está en tecnología porque todo se está acelerando y vienen cambios muy fuertes así que como bien lo decía Mara el del software el software es tan importante que las mujeres tenemos que estar dentro y por eso creo que al estar ya tener una una posición en la que puedes dirigir puedes liderar nuestro compromiso al menos como Iván y mi compromiso es poder inspirarles poder apoyar y poder ayudar lo que sea necesario a otras mujeres que todas vamos a pasar por caminos diferentes unas más difíciles otras más fáciles pero si en algo puedes poner ese granito de inspiración y de ayuda pues en eso está mi caso esta es realmente la primera conferencia en que participo para mujeres mi desarrollo en Xerox realmente ha sido promover el trabajo virtual y mucho de la implementación del trabajo virtual ha sido pensando en lo que la mujer por sí misma puede sacar como ventaja ¿no? ¿por qué estoy yo aquí? yo también creo que es una manera muy personal de compartir con cada una de ustedes que se puede desarrollar en el área de tecnología que aparentemente pareciera ser para hombres nada más o que el ambiente es pesado es difícil no lo es no lo es es muy bonito como les dije cuando hacen lo que les gusta y lo maximizan entonces la razón por la que yo estoy aquí es realmente compartir compartir con ustedes y lo voy a seguir haciendo seguro ahora voy a participar más aquí con mis compañeras en Amity pero esa es la única razón y sí creo que tenemos también que salir de la ciudad tenemos que ir al interior a promover también esas ganas de desarrollarnos en este mundo de la tecnología la última ¿cómo se hace desde el punto de vista de estas mujeres que están sentadas aquí enfrente para vencer los estigmas culturales que hay brutales que aplastan a la mujer o que la hacen la damita que yo me parece espantoso lo de ser caballero y ser dama desde hace mucho vencí ese tabú y entonces yo trabajo con gente pero ¿cómo le hacen para trabajar con eso y para no ser consideradas vulnerables o sentimentales o este tipo de cosas porque esa es la clave para no dejarse estoy seguro pues yo creo que mucho tiene que ver yo estoy muy clavada en mil cosas a mí me encanta estar metida en voluntariado y comunidades etcétera y antes yo estaba muy como el tema de no la igualdad de género hasta que me puse a estudiar y realmente eso no existe no podemos ser iguales porque jamás lo vamos a hacer pero sí podemos tener equidad de género y qué significa la equidad de género es que de alguna manera ambos tenemos mismas oportunidades y que uno como mujer está también en nosotros ese trabajo porque cuando nos conviene somos damitas ay no que me pague que me abra la puerta si no es un maleducado pero cuando no nos cuando no nos conviene ahí sí ya híjole qué poca viste porque soy mujer no me dejó entonces es un trabajo de hombres y mujeres pero ahora sí que sin ser convenencieros porque también el hombre de repente dice no pues tú no eres muy feminista y a ver no eres súper directora pues págame la cuenta entonces es todo un tema o sea en resumen creo que es socialmente como desde yo creo los padres poder hacer que a sus hijas y hijos verlos como iguales o sea desde ahí y pues no sé tú qué piensas yo sé mira yo lo que creo es que si se escucha yo escucho raro lo que están haciendo hoy en este momento de estar aquí en foros compartiendo con otras personas me parece que son que son principios si es la primera vez que asisten o si están continuamente me parece que esa es la clave porque necesitamos esa esa unión ese compartir ese que no me da miedo presentarme con la persona que viene de Aguascalientes de Chihuahua de Ciudad de México creo que en la medida en que cada una de nosotras participemos en comunidad en la comunidad que sea podemos fortalecernos porque yo yo soy una fiel creyente que venimos de de background diferentes tenemos tenemos familia y historia muy diferente pero creo que lo que tenemos en común es esas habilidades y y hablabas un poquito de bueno sentimental y tal yo creo que la mujer aporta con esa parte de sensibilidad muchas cosas a la humanidad que creo que lo podemos explotar entonces no tenemos en mi opinión no tenemos que cambiar y ahora ser este machorras o tal creo que hoy tenemos me parece que que hay la hay mucha más apertura y si queremos ser rockeras y este dark y lo que sea seguimos siendo mujeres y mujeres me refiero seres humanos comprometidos entonces en la medida en que cada uno de nosotros entendamos dónde puedo generar mi granito de arena si es con mi familia si es con mi comunidad si es aportando en estas en estas opciones que como Ivani decía que estamos trabajando en la MITI me parece que esa es la manera de fortalecernos y de ahí hay unos conceptos psicológicos que muchas veces nosotros no vemos cuál es nuestro talento y alguien más no lo dice si no estamos en comunidad y con esa persona que dice oye tú eres fantástica haciendo tal cosa no nos damos cuenta y no lo podemos explotar y me parece que a través de eso y en comunidad me refiero no solamente con mujeres sino mujeres o hombres es como podemos sacar el talento ¿qué opinas? bueno yo les diría es bien bonito ser mujer nunca pierdan su esencia cualquiera que ésta sea no se dejen intimidar por esas personas como bien decías que quieren porque son mujeres y lloran y las voy a y les grito y ya se espantaron no, no permitan eso es bien bonito sean mujeres arréglense sean mamás sean lo que ustedes quieran ser tienen un don que nos caracteriza también creo que a veces metemos mucha pasión a lo que hacemos y es bueno si yo les pudiera dar un consejo lean estos libros de inteligencia emocional que mencionabas te ayudan muchísimo para salirte de situaciones donde pueda haber gente o que te sientas intimidada entonces yo les diría lean un poquitín de eso les va a ayudar muchísimo y sean ustedes maximicen que son mujeres en verdad es una maravilla de la naturaleza ser mujer es lo que yo podría agregar perfecto hola buenos días acá estoy muchas felicidades creo que es muy inspirador todo lo que ustedes han logrado pero siento que hay mucho esfuerzo mucha disciplina detrás entonces yo no sé cómo manejan el hacer tantas cosas el tener toda una vida hijos correr vida social y aparte el trabajo que el trabajo es muy demandante y en desarrollo hay que cumplir con fechas de entrega etcétera etcétera cómo manejan cómo malaborean todo ese tipo de cosas además en un mundo en el que hay que estarse manteniendo actualizado estar estudiando y desarrollar ciertas habilidades que no necesariamente nos enseñan en la escuela ustedes ya mencionaron aprender inglés fue básico una de las herramientas a desarrollar entonces básicamente son como dos preguntas cómo manejan ustedes el ser mujer el tener toda esa actividad multitasking en casa en sociedad en el trabajo el viajar el hacer tantas cosas y qué habilidades son las que ustedes recomendarían que reforzáramos para poder salir adelante también bueno yo en mi caso considero que me pongo primero objetivos super claros segundo que tenga pasión por lo que estoy haciendo si yo no soy apasionada por mi trabajo si yo no creo en el proyecto si yo no me veo cruzando la meta en mi medalla y con mi medalla probablemente no voy a entrenar una vez que visualizo eso entonces qué tengo que hacer oye tengo que entrenar seis veces por semana listo a qué hora tengo que entrenar dónde me pongo mis horarios pero hablando del multitasking yo trato de esos momentos no hacer multitasking si yo estoy entrenando en lo que me estoy fijando es cómo van mis piernas mi pisada mira que allá va el arbolito trato de no pensar absolutamente en el trabajo si estoy en el trabajo soy muy estricta en los horarios de la junta va a empezar a tal hora luego esto la agenda tiene que estar si estoy con mi familia igual o sea me refiero es en esos momentos que los planeo visualizando mi meta si soy muy estricta en que se cumplan y creo que a mí eso es lo que me ha dado resultado pero la claridad de hacia dónde quieres ir dónde te ves es un punto muy importante que si no lo tengo no lo no lo podría yo hacer y hablando de las habilidades efectivamente coincido con el final tema de inteligencia emocional el tema de conocerse mejor como persona es bien importante ahora cómo lo haces dónde lo haces en mi caso soy una fan de las apps del celular así es que yo voy en el tráfico escuchando audible y escuchando libros y me leo como 27 28 libros entre el tráfico entre el taxi entre el avión y ese pues aprovechar los momentos yo digo en qué estoy invirtiendo mi tiempo y qué es lo que quiero y los fines de semana apago celular los fines de semana yo puedo tirar el celular digo si se va a caer el mundo si alguien necesita urgencia pues me va a buscar tiene el teléfono de mi marido que es lo que hago como backup me olvido el celular no veo no veo correos ni nada porque el desgaste mental y energético es mucho de estar en multitas entonces en mi caso eso es lo que me ha servido en mi caso igual comparto la parte es súper importante objetivo porque si no andas a la deriva entonces cuando tienes objetivo yo siempre les digo no sé cómo llegas pero dices sé que tengo que llegar ahí ya buscaré el camino y la pasión porque la pasión es la que te permite levantarte un día que acabas de volar 19 horas y que ya dices no aguanto la espalda las primeras pero que traes esa pasión de que tienes que estar en esa junta que tienes que estar en ese evento de Death for Women y dices ahí voy a estar 8.35 entonces la pasión es súper importante porque es nuestro motor es el que te hace que lo que suceda no te va a afectar y organizarnos los tiempos o sea siempre creo que decir no tengo tiempo eso no es una verdad porque ahí ya nos estamos limitando entonces si tú organizas tus tiempos vas a tener espacio para todo lo que quieras y sí la gente se sorprende mucho porque es lo que siempre preguntan ¿cómo le haces para hacer todas estas cosas? y realmente es eso y respecto a habilidades creo totalmente la inteligencia emocional o sea si llega un momento en que uno cree no pues ya tengo esta ya tengo esta carrera hice esta maestría ya tengo este idioma pero empiezas a tener ciertos retos profesionales y personales donde las emociones o sea por muy inteligente y muy trabajadora y muy lo que tú quieras si emocionalmente no estás sana ¿no? o te conoces puedes arruinar lo que mucho trabajo te costó llegar a algún punto y también la parte de como somos ya ya estamos en un mundo globalizado creo que los idiomas son importantísimos porque claro ahorita ya hablar inglés ya es un tema de ya cualquiera digámoslo así habla inglés ¿no? ahorita creo que necesitamos tener al menos ya tres idiomas porque eso hace que tengas una conexión más amplia para hacer negocios relaciones este amor lo que tú quieras en este mundo que estamos viviendo ahora voy a agregar sobre lo que ya dijeron totalmente de acuerdo pero en mi caso la disciplina como bien mencionas yo soy una persona que me gusta mucho hacer números por siempre estoy contando entonces yo un día me senté y dije ah ok bueno la semana tiene tantas horas yo voy a dejar una hora al día hacer ejercicio de 24 soy una persona que normalmente duerme de 4 a 5 horas 4 horas 5 horas entonces una hora de correr el trabajo tengo mi horario me gusta empezar muy temprano soy una persona que soy productiva muy temprano entonces empiezo muy temprano 7 y media 8 yo ya estoy en la oficina salgo hago ejercicio siempre he mantenido dos momentos importantes en mi vida con mis hijas dos momentos del día y eso los respeto como no tienen idea el desayuno y la cena y el desayuno soy una persona muy apasionada y también soy una persona que mis principios están basados en el respeto y el amor entonces dos momentos del día que yo doy amor a mi familia esos momentos son sagrados o sea yo me siento yo preparo el desayuno a mí me gusta hacerles el desayuno es la manera que yo doy mi amor a mis hijas entonces desayuno con ellas platicamos 30 minutos corriendo porque ya todos vamos tarde ¿no? trabajo como bien dices estoy en el trabajo estoy haciendo ejercicio estoy haciendo ejercicio llego a casa preparo la cena ya ahora ya les pido por favor pongan la mesa ayúdenme con esto colaboren pero me gusta a mí hacerlo porque las estoy consintiendo en ese momento ceno la cena puede ser de una hora a dos es más larga porque platicamos todo lo que se hizo en el día descanso a veces me siento a leer antes de irme a la cama a veces termino cosas del trabajo que no acabé entonces sí hay mucha disciplina dentro de esta disciplina mantengo también un tema espiritual como yo creo que ustedes también lo hacen entonces uno de mis horarios a lo mejor no hay una hora al día para el tema espiritual pero hay una hora a la semana puede ser que vaya a misa puede ser que me sienta a leer la Biblia puede ser que me sienta a ver un canal religioso pero que me llene el espíritu que me llene esa alma entonces yo les diría nunca dejen de fortalecer de mantener un cuerpo saludable de mantener un espíritu una alma con buenos principios y sana y de querer seguir aprendiendo el conocimiento siempre tengan su mente moviéndose hay horas ustedes las van a encontrar de acuerdo a como ustedes van por supuesto también me divierto ya ahora tal vez menos pero los viernes jueves si hay eventos sociales claro soy persona me gusta y lo hago es cuestión de balancear y sí ser disciplinado bueno pues creo que con esto terminamos muchas gracias por dejarnos compartir gracias gracias gracias